Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcente, ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcente, ahora es. Mucho buri a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso del amor de todo una especialista. La acera es tu pasarena, luz estrella. Ay, 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 con tu estilo, matalo. Ay, 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 formate un escándalo. Sensual, bebé. Toma arriba la copa, sigue sexy la roba. No importa la marca, si ella es la que le da la vida a la roba. No hace falta la fama, todo el mundo la clama. Son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcente, ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcente, ahogar. Muy dura, ma, tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quiero quedar. Los copas de esos cuerpos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao, la acera es tu pasarela, tu cesté. Ay, 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 con tu estilo, matalo. Ay, 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 formate un escándalo. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcente, ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, la acera es tu pasarela, lúcente. Modelo 3, ay, 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 ay Gracias por ver el video.